Música Esta mañana el presidente municipal Jesús de la Garza Díaz del Guante y autoridades militares llevaron a cabo el acto cívico con motivo del 203 aniversario luctuoso del caudillo insurgente general Mariano Matamoros que rompería el orden colonial y ahí se incluye por supuesto el viva a Mariano Matamoros que destaca entre los grandes héroes de la patria figura clave de la independencia y para la formación posterior de la nación mexicana ya nuestro cronista don Clemente Rendón nos habló de sus virtudes de su biografía de sus ideas y de sus hazañas nos habló de su genio y grandes dotes militares, de su fe y su actividad sacerdotal de su cercanía con Morelos y de su imprescindible presencia en el Estado Mayor del Siervo de la Nación nos habló de su perfil humano, de sus valores, de su lealtad, de su disciplina que lo llevaron incluso a convertirse en un mártir de nuestra revolución por la independencia nos contó como un día como hoy, hace de 203 años Mariano Matamoros entregó su vida por México por esa grandeza estamos aquí hoy, por el orgullo de estar históricamente vinculados a su obra, a su persona y a su nombre Matamoros es como el héroe que nos legó una identidad y en su aniversario luctuoso recordamos, lo honramos y lo reconocemos como algo nuestro en su memoria conviene recordar sus causas y las razones de su lucha como Morelos, Matamoros quiso una América libre que la soberanía de la nación radicara en el pueblo que el gobierno debía dividirse en tres poderes y que las leyes fueran iguales para todos esto quedó en la constitución de Apatzingán y ahí está también, en buena medida el germen de la libertad y derechos de nuestra constitución del 17 que se celebra ahora que estamos muy cerca de su centenario así que hoy venimos a este sitio, a esta plaza a rendir homenaje ante la figura del combatiente del liberal del mariscal Mariano Matamoros Uribe y también para dar el significado y el valor que merece esta rotonda de los matamorenses ilustres que flanquean el monumento y es también parte vital de nuestra identidad y ejemplo a seguir para acrecentar nuestra determinación el trabajo diario las unidades de propósito el gran amor que todos profesamos a nuestra tierra para que Matamoros siga siendo heroica invicta Ilia muchas gracias el presidente municipal Jesús de la Garza Díaz del Guante autoridades civiles y militares montaron guardia de honor en el monumento Mariano Matamor de las imágenes inicio y y y description